¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Esta semana te vuelvo a traer los pendientes con rocalla más fáciles del mundo. Y cuando digo los más fáciles del mundo, son los más fáciles del mundo. He tardado una media hora en hacer cada uno, así que tampoco es que te lleven demasiado tiempo. Y mira qué bonitos quedan combinados, se pueden hacer varios de diferentes colores y llevarlos todos juntos. Y claro, esta técnica llevada a gran escala, te puedes hacer pulseras o incluso algún choker, porque es divino. Bueno, antes que me digas nada, yo voy a utilizar un hilo negro, pero tú tienes que usar este que es transparente. Uno que sea finito para que te quepa bien en estas rocallas pequeñitas, que son Miyuki, aunque puedes usar cualquier otra. Así que nada, metes tu hilo en una aguja, pones cuatro rocallas, yo voy a usar estas gordas para que tú lo veas bien. Y mira, vas a meter la aguja de abajo hacia arriba. Así. Verás que al tirar, pues no pasa nada, se queda una cosa muy rara, así, como medio chueca. Meteríamos la aguja de nuevo por la primera que tenemos abajo, y ahora ya sí, al tirar del hilo, verás que se te forma una florecita. Ahí la tienes. Una vez que tengas tu florecita de cuatro rocallas, coges una más y la metes por la siguiente que tengas de donde te venga el hilo. Ahí, ¿ves que ya se te ha puesto como un piquito? Pues entonces lo tienes bien hecho. Coge otra rocalla y como el hilo te viene de esta, pues lo metes por la siguiente. Así. Ya tendrías que tener dos piquitos, la mitad de ese rombo, ese cuadrado que pretendemos hacer. Coge una nueva rocalla. Como el hilo te viene de esta, pues lo metes por la siguiente. Aquí tienes que ir apretando bien, ¿vale? Por eso yo pongo el dedote justo ahí cuando tiro. Coges una nueva rocalla y lo metes por la siguiente. Y ya tendrías todas colocadas, tendrías tu primer rombo hecho. Ahora solo tienes que hacer unos cuantos más, pues para conseguir por la medida de tu dedo, o si se está haciendo un choque, la medida de tu cuello. Como queremos seguir por la esquinita derecha, vamos a meter el hilo por esa misma rocalla, que aunque es esquina, en este caso lo tenemos que meter por ahí, ¿vale? Va a ser el único momento en el que lo tenemos que hacer. Ahora vas a coger otras cuatro rocallas y como el hilo te viene por arriba, pues vas a meter tu aguja de abajo hacia arriba, por el lado contrario. Y cuando tires tendrás, pues, esa flor de cuatro, medio choca, que teníamos antes. Bueno, es de cinco porque ahora tenemos una esquina ya metida. Recuerda que nos viene la esquina del cuadradito anterior. Así que vamos a meter el hilo por la primera que tengas. Tal que así. Y ahora ya si ves ahí esa flor rarita, ¿no? De cuatro. Tienes que coger una rocalla y meterlo por la siguiente que tengas. Así. Coges una nueva rocalla y vuelves a meter la aguja por la siguiente que tengas ya en la flor. Si ves el tejido ya se te está empezando a formar ese cuadrado. Coge una nueva y la metes por la siguiente. Y verás que ya tienes el cuadrado hecho. Como queremos que la esquina del cuadrado anterior siga siendo esquina, no lo vamos a saltar. Y vas a meter la aguja por la siguiente a la que no es esquina. Ahí ves como te sale el hilo, ¿verdad? Que sale por la que está entre medias de las dos esquinas de arriba. Como queremos que esta siga siendo esquina, me la salto. Esta es la dinámica para que te salgan cuadrados. Es decir, no meter el hilo por las que están haciendo esquina. ¿Puedo decir esquina más veces? Mira, ahora vas a meter la aguja por la que tienes en la esquina derecha. Debería buscar sinónimos para esquina. Para empezar el siguiente cuadrado tienes que coger otras cuatro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Meteríamos por el lado contrario al que nos viene el hilo. Tiramos y tenemos la flor chueca de antes. Esa flor fea, pero fea con ganas. Meteríamos la aguja por la primera rocalla que tengamos. Y ahora vamos a volver a hacer otra esquina. Cogemos una rocalla y meteríamos la aguja por la siguiente que tengamos a la que nos venga el hilo. Y ya teníamos la primera hecha. ¿Ves que ahí se forma ese ángulo? Cogemos una nueva, la metemos por la siguiente. Y tiramos. Ya tendremos dos hechos, dos laditos del cuadrado hechos. Cogeríamos una tercera, la metemos por la última que tenemos en este cuadrado. Y al tirar tendremos otro cuadradito hecho. Como quiero que esta siga siendo esquina, Dios, no sé otra palabra, me la voy a saltar y voy a meter el hilo por la siguiente. Voy a hacer lo mismo con la otra. Como quiero que siga haciendo ese ángulo cuadrado, me la voy a saltar y voy a meter la aguja por la que está al lado. Y ahora ya sí, como quiero continuar hacia la derecha mi tejido, tengo que meterla por esta esquina porque no me queda otra. No puedo usar otra palabra, es que no me sé más. Déjame un comentario con la palabra esquina y te daré un corazón. Y ahora te lo pongo un poco rápido. Recuerda que puedes darle marcha atrás al vídeo tantas veces como necesites para entender el proceso. Pero es exactamente lo mismo que he estado haciendo hasta ahora. Yo meto las cuatro, hago esa flor rara, luego metería el hilo por la primera y ya voy a ir de una en una metiendo una rocayita entre medias. Y de esta manera vas a hacer tantos cuadrados como necesites para rodear tu dedo, tu cuello o tu muñeca. Porque recuerda que esto tiene múltiples usos y puedes hacer lo que te tengan gana. Lo que tienes que tener siempre en cuenta es que para hacer esos ángulos y que te queden cuadrados, siempre vas a tener que saltarte las que están haciendo esquina. Muy bien, sabía que ibas a decir esa palabra. Ya sabes, comenta la palabra esquina que yo te voy a dar un corazón, vengas cuando vengas y digas lo que digas. Bueno, si me dices cosas feas, pues no. Bueno, ves que te va creando un tejido bastante bonito, ¿verdad? Y ahora para unir un lado con el otro es muy sencillo, tienes que tener en cuenta que tienes aquí un pico y que el lado de abajo tienes otro pico. Eso serían dos esquinas de un nuevo cuadrado, así que nos vamos a ahorrar, pues mira, un paso. Y para unirlo pues es muy fácil, tienes que coger, en este caso, dos rocayas, ¿vale? Y vas a meter la aguja por la que tendrías en el lado contrario. Ahí está. Te va a quedar algo muy raro y seguramente en el vídeo no veas nada, pero cuando tú lo tengas delante te prometo que lo vas a entender. Coge otras dos y lo metes por la que está en el lado contrario. Ahí está. ¿Puedes intuir que aquí está esa flor rara que teníamos al principio? Yo lo puedo ver, quizás tú cuando lo hagas también. Bueno, como tenemos esta esquina aquí y esta esquina aquí, lo que tenemos que hacer es conseguir dos esquinas a los lados, las dos esquinas de los cuadrados. Así que vas a meter la aguja por la primera, solo por la primera, ¿vale? Del lado de donde te venga el hilo, lógicamente. ¿Ves que queda ahí como una cosa rara? No te preocupes que enseguida te aclaras. Coges una rocaya y lo metes por la siguiente. Y ya tendrías un lado de tu cuadradito hecho. Ahora recuerda, yo quiero que la que está en el pico siga siendo pico, ¿vale? Así que me la voy a saltar, que es lo que he estado haciendo hasta el momento, y voy a meter la aguja por la siguiente. Oye, se me ha ido un poquito. Se me enganchan las uñas, no puedo tener uñas largas y bonitas. Vale, una vez que ya lo tenemos ahí, cogemos una nueva rocayita, ¿vale? Y vamos a meterla por la siguiente, a la que ya tengo. Ahora tienes que llevar el hilo al mismo lado donde tengas el otro extremo. Le haces un nudito y ya está. Le cortas los sobrantes, si es que tienes alguno, yo tenía bastantes en este caso. Y quémalos, si puedes, para que no se vean, ¿vale? Y así te va a ayudar. Pues tendrías el anillo pulsera choker hecho. Y los puedes combinar entre ellos, porque como tienen esos huequecitos, pues quedan muy bien juntos. Eso ya te lo dejo a tu elección. Y nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, por fi, por fi, por fi, déjame un super like, que me hace muy feliz. Y si es la primera vez que vienes a mi canal, pues suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado de que tienes una idea nueva en el canal. Y nada, yo te mando un abrazo de oso, allá donde te encuentres, y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.